Estamos aquí, es día 24 y Romina ha hecho una gesta, ha ido a urgencias, porque se ha roto la cabeza, es una bruta, y le ha puesto dos lagos. Y aquí, esto de aquí, con eso me he dado ese golpe en la frente y luego me he dado allí con una puerta. Y esto es lo que me han dicho, y me han puesto dos lagos. Pero ahora ven, estoy fantásticamente bien. Y a mi mamá le ha dado un disgusto, pero no pasa nada. En mi, y dile a tu yo del futuro, dile, dile lo que has hecho. Estoy bloqueé y me he pegado un golpe. Ya está, ya podéis dejar de grabar, ya hemos explicado todo esto, lo que ha dado. Es la primera de la familia, está para los...